Hola, hola, ¿qué tal? Apreciados amigos y seguidores de Mundo Now. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial aquí de su amigo y su reportero Mario Guevara. Como siempre, dándole noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Quiero comentarles que hoy estoy trabajando una serie de historias, pero creo que una de las que más me llamó la atención es la de una jovencita. Una jovencita madre. Ella tiene apenas 15 años y a mi mamá tiene una niña de 8 meses. Lo cual quiere decir que más o menos quedó embarazada como a los 13 años, ¿verdad? O sea, 13 años y una niñita quedara embarazada. Pero el punto no es ese. El punto es que esta niña ahorita mismo está desaparecida. Ella y su pequeñita. No se sabe nada de su paradero. Ellos residen en Connecticut y desde entonces salieron de su casa y desde entonces no se le dio más. Básicamente estamos hablando de esta niñita y de su hijita. Las dos niñas realmente. Una tiene 15 años y la otra 8 meses. O sea, poca palabra, las dos niñas. Pero ellas están desaparecidas, salieron de su hogar y nadie las ha visto más. Se cree, la familia cree que es muy probable que se hayan ido para New York, pero no se sabe a ciencias ciertas si es que están por cuenta propia o si manipuladas, ¿no? Pero bueno, por lo menos manipulada la mamá, porque la niña es una niña inocente, indefensa, que no sabe ni siquiera para dónde moverse. Y pues este es el caso de lo que estoy trabajando hoy. Me gustaría, si alguien ha visto, hay un número telefónico que me estoy llegando acá y me nota ahora mismo, increíble. Va un carro corriendo ahí a 80 millas por hora sabiendo que estamos en un centro comercial. Increíble la gente. Pero es que triste realidad, mi gente, cuídense mucho. Esta muchachita anda desaparecida y pues si alguien la ha visto, si alguien la reconoce, pues bueno, por favor haga la respectiva denuncia a la policía para poder dar con su paradero cuanto antes. Su amigo y su reportero Mario Guevara de Mundo Now aquí reportando. Recuerden, lo vio primero aquí, compartan este video.